La coordinación de radio, cine y televisión te lleva a la cobertura especial de la jornada electoral este domingo 2 de junio. Conoce los detalles de los comicios más grandes de la historia en nuestras tres emisiones de Tlaxcala Televisión a través del programa Elecciones 2024, texto y contexto, a las 8, 15 y 20 horas, con cortes informativos cada hora.